Hola, ¿qué tal mamás? Bienvenidas, y papás también, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a su programa Entre Mamás. Este es un programa especial, también tenemos un invitado. Cada vez me gusta más porque tenemos invitados, muchachas. ¿Están felices? Yo muy feliz. Bien, pues les doy la bienvenida a Claudia y a Dani, que están hoy con nosotros para hablar sobre un tema escabroso. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien, Lesslie, buenas tardes a todos. Bienvenido. ¿Cómo están sus hijos? Muy bien, creciendo. Ay, creciendo mucho, ¿no? Nosotros vamos a hacer un programa sobre paternidades para que vean quién cuida a los hijos de las mamás que están aquí, o de, oigan, ¿cómo ven esa noticia de que quieren, creo que en Suiza, que se les pague a los abuelos? A los abuelos. Oye, mi mamá lo leyó, bueno, mi hermana. Imprimió la noticia de todos. Lo lee, no, lo lee mi hermana, se lo comparte a mi mamá, y le digo yo, gracias a Dios, vivimos en México. Eres mala. Bien, pues, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de redes sociales para niños o para menores de edad, ya no hablamos solamente de niños o de bebés, porque también resulta que los bebés son fanáticos del YouTube y de la vaquita, de la gallina. ¿Cómo se llama esa gallina? ¿No la conocen? Bueno, la vaca Lola, la gallina, bueno, no sé, mi hija trae una de la gallina turileca. La gallinita pintadita. También le doy la bienvenida a Paco Díaz de León. Él viene hoy como especialista en redes sociales a platicarnos sobre seguridad en el ciberacoso, en cuándo si tus hijos van a abrir redes sociales. Entonces vamos a hablar redes sociales para menores y ciberacoso. Creo que es un tema muy largo, pero vamos a tratar de desglosarlo lo mejor posible en el poco tiempo que tenemos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bien, pues, no sé cómo empezar este tema. Yo, bueno, sí sé. Nosotros le queremos dedicar este programa a Clau, porque hace unos días le surgió la pregunta de su hija tiene 10 años, ya la conocimos aquí en el programa, bueno, en otro programa, y su hija tiene la inquietud de tener Facebook. Entonces nos preguntábamos, ¿qué tan prudente puede ser que una niña de 10 años tenga Facebook? Pero además, ¿cuáles son las medidas que debemos de tomar para que un menor de edad tenga Facebook? A ver, para empezar, yo quiero aclarar una cosa. El Facebook no está hecho para menores de edad. Definitivamente, porque hay que ser responsable. Creo, Paco, que está hecho para 16 o más. 14. El límite original es que tengas 13 años, ¿no? 13 años cumplidos, y a partir de eso, entonces ya puedes comenzar a utilizar Facebook. Que tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que todavía no tienen ellos a lo mejor como la conciencia, o identifican ellos. A mí me late mucho cómo va a estar este debate, porque creo que Claudia tiene unas medidas como extremas, claro, porque ella tiene a la hija. Ajá. Y luego tenemos al experto que tiene la información sobre los códigos de seguridad y todo esto. Creo que el debate va a estar muy interesante. Creo que a ustedes, mamás y papás, les interesa, además de tener una opinión similar a la de Claudia o diferente a la de Claudia, también saber la información de quien realmente incluso programa este tipo de códigos de seguridad. Yo tengo aquí una cantidad de códigos de seguridad. ¿Qué les parece si le doy una lectura rápida y ya opinamos sobre esto y Paco ya nos da su opinión como experto? Se supone que son algunas pautas a seguir sobre los códigos de seguridad cuando le queremos autorizar a nuestros hijos tener redes sociales y que son menores de edad. Por ejemplo, cuando se haga una red social debe de configurar adecuadamente, y esto es para los papás, hay que ayudar a configurar a los hijos cuando son menores de edad su red social. Debe de configurar adecuadamente la privacidad para que el contenido que publique solo pueda ser visto por sus amigos. Debe de tener en cuenta que las personas que conocen por internet son desconocidos en la vida real, no son sus amigos. O sea, recién conoció a alguien, lo conoció por internet y debe de aprender a diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. No debe de publicar información personal como teléfono, dirección, etcétera, en internet. Cuando se publica una foto en internet se pierde el control sobre su difusión y duración. Esto debemos de saberlo nosotros como adultos y él también debe estar, el menor debe estar enterado. Aunque después se borre, queda una marca, ya nos dirá Paco si esto es cierto o no. En internet hay que comportarse con respeto y educación. No hagas a otros los que no quieras para ti. Recuerden que están en una edad de educación, de medir niveles, de ver que a lo mejor a los papás definitivamente no les puede faltar al respeto, pero sí que con los amigos se lleva pesado y eso. Debe aprender que no es lo mismo en redes sociales que en la vida real. Pues denuncias a las personas o las acciones que perjudican a los demás. Si conoces a alguien que esté siendo acosado, debes denunciar, porque también nos va a hablar Paco un poco de la poesía cibernética. Si adquieres un teléfono móvil o si le vas a dar un teléfono móvil a tu hijo, debes desconectar la opción de geolocalización. Así cuando publique en el muro desde su móvil, no podrán saber las personas dónde está o las demás personas. Debe de guardar las conversaciones del chat, ya que pueden ser útiles en caso de que haya algún problema para comprobar si hay ciberacoso o algo así. Si le ocurre algo que lo haga sentir, que no lo haga sentir bien en internet, debe de comunicarlo a sus padres. A veces cuando no tenemos una muy buena comunicación con los padres, es conveniente que hay un primo mayor, un tío al que le tienen confianza, que no pierda la confianza para que un adulto o alguien más responsable pueda estar informando sobre estas cosas. Y el mejor filtro para el internet es el conocimiento, que es para lo que viene Paco aquí con nosotros. Entonces, a ver, ¿qué opinan de estos puntos y quién tiene hijos, quién los ha aplicado o Paco también platícanos si son ciertos o no? Definitivamente hay que seguir una serie de reglas con el internet y obviamente una serie de protecciones para los hijos, ¿no? Eso es básico. Creo que no podemos quedarnos en esta idea que regularmente la gente decía, no, es que esas cosas yo ya no las uso, ¿no? Como que venimos de generaciones que de pronto, no, yo usaba el disco, yo ya el cassette, ya no, ya no sé usarlo, ¿no? Y después veías como, al menos para los que tenemos más de 30 años, nos tocó como ir brincando de un dispositivo a otro y cada vez es mucho más rápido. Entonces, de pronto ver papás que se niegan a la tecnología, pues obviamente va en detrimento de la salud mental de sus hijos hasta en cierta forma. Ese punto que tocas es muy importante. ¿Tú estás a favor de que los niños entren en la modernización y se les vaya dando como abertura en ese aspecto? Estamos de acuerdo en que, digo, siempre nos ponen como ejemplo Suecia y algunos otros países europeos, nórdicos particularmente, donde el nivel educativo es muy alto. Entonces, estos países con nivel educativo alto permiten que sus niños tengan acceso a la tecnología, sí, obviamente con reglas y con una serie de cosas, pero también, por ejemplo, podemos ver que estos países tienen un nivel muy alto de codificadores, en este caso de niños programadores, ¿no? Entonces podemos ver casos de éxito con chavos de 15 años que ya se vuelven hasta multimillonarios, no te estoy diciendo que todos lo van a lograr, pero porque desde niños han estado programando, ¿no? Sí, ok. Entonces, digamos que tú estás a favor con sus debidas precauciones, con que entren a redes sociales, con que tengan un celular y todo esto a cierta edad. Claudia, ¿tú estás a favor o en contra? Bueno, yo estoy en contra porque a mí en lo personal se me hace muy riesgoso. Entonces, nosotros vivimos en un país en el que está la orden del día, lo que es el secuestro, trata de blancas y son muy vulnerables los niños a todas esas cuestiones porque son muy confiados. Sí debemos de estar atrás de ellos y observarlos, estar checando y más que tienen sus códigos de seguridad, estoy de acuerdo en eso, pero a lo mejor a los 10 años realmente no creo que lo necesite. Ok. Creo yo no lo necesite. Tú, Daniela, plática, ¿no estás a favor o en contra? Híjole, a mí me parece un arma de doble filo porque ciertamente, yo estoy como entre los dos puntos, ¿no? Comparto mucho el asunto de la información porque, por ejemplo, en mi caso, que siempre lo hemos hablado de la cuestión del ejemplo, pues yo digo, casi todas mis herramientas de trabajo son computadora, celular, ¿no? Muy muy virtual, mucha tecnología. Entonces, pues ciertamente veo a mi hija con una cierta curiosidad o un cierto acercamiento a esto, que creo que en el momento en el que llegue a esta inquietud, que no sé qué vaya a haber en 10 años, o sea, cómo vamos, me parece que sí, como negarlo, ¿no? En alguno de los programas, no recuerdo si fue en la primera participación que tuve o en la segunda, yo les comentaba que el hecho de hacerles creer que algo es 100% bueno o algo es 100% malo, pues tampoco no está padre. Entonces, como la tecnología como un miedo, pues tampoco me parece como lo más viable, ¿no? Considero, sí, como dice Claudia, hay edades para todos y hay momentos en los que dices no. Pero también creo que entra mucho nuestra participación como papás, ¿no? Lo que tú dices del primo, el amigo, creo que a los 10 años, si tú lograste tener una cierta atención y un cierto vínculo con tus hijos, a los 10 años todavía los tienes cercanos a ti. Y hablo de esto porque yo fui adolescente, todavía no tengo una hija adolescente, pero yo fui adolescente y puedo decir que fui una adolescente cercana a mi madre. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá de repente sí le veía la cara de decepción, ¿no? Y ahora que soy mamá la veo más clara, ¿no? Entiendo más sus reacciones. Claro que me regañó, claro que muchas veces me dijo eso no está bien o inclusive alguna vez me dijo qué decepción. Y para mí fue muy fuerte oírlo, pero hasta cierto punto no fue de gritonearme, ¿no? Nunca fue como un... o de contárselo a todo mundo. Yo sabía que podía encerrarme en algún momento en un cuarto con mi mamá y decirle, oye, me pasó esto y no sé qué hacer, ¿no? O me siento mal. Y me tocó la revolución de lo que eran los chats públicos, ¿no? Donde todos podíamos entrar y ahí sí los códigos de seguridad no sé dónde andaban porque veías gente de cuarenta y tantos chateando en un foro de niños de trece años, doce años. Entonces creo que es un arma de doble. Bien, pues también voy a dar mi opinión respecto a si estoy a favor o estoy en contra de los niños en las redes sociales. Mi opinión es, no importa si estás a favor o estás en contra, si tu hijo quiere estar en redes sociales, va a estar. Te des cuenta o no te des cuenta. Y se las pongo muy fácil. Sus hijos les enseñan a manejar sus celulares. Sus hijos les quitan las dudas de qué poner, qué guardar. Realmente entre más pequeño, o sea, yo tengo, yo conozco personas que están trabajando junto conmigo, que son más jóvenes que yo y yo he estudiado redes sociales, yo me he metido en cursos de esto y del otro y ellos me enseñan siempre cosas nuevas. Entonces creo yo, en mi humilde opinión sin hijos y sin la preocupación que sé que ustedes presentan, yo les digo que sí convendría, como dice Daniela, tener un acercamiento muy de confianza con sus hijos porque también tengo sobrinas y sobrinos que están en redes sociales sin que sus papás lo sepan. Y es que ellos también saben manejar los códigos de lo que publique, que mi mamá ni mis tías lo vean. Entonces creo que sí conviene tener más bien un acercamiento y estar súper informados de cómo se manejan esto. ¿Sabes qué pasa? Yo lo asocio mucho a la frase de cuando vas a salir y tus papás te dicen cuídate o de repente que te dicen, ay, es que me preocupa que andes en la noche, ¿no? Y nuestra clásica contestación es no confías en mí. ¿Y qué te dicen tus papás? No, confío en ti, pero no confío en los demás. Entonces creo que ahí está este asunto del acercamiento, ¿no? De repente yo tuve la oportunidad de infiltrarme en una serie de investigaciones del acoso como tal, no específicamente en redes sociales porque estuve como actriz en un monólogo que hablaba justo del abuso sexual en menores. Entonces era desde el acoso y el abuso a través de todas las plataformas que te puedas imaginar. Una de las partes que hablaban de las redes sociales, llegué a ver documentales y de hablar con especialistas que decían que es tan fuerte la tecnología que las personas que quieren hacer una clase de abuso de cualquier tipo pueden generar patrones en donde se hacen pasar por otras personas, en donde dan datos falsos y entonces agregan los chicos pensando que son otros niños y resulta que no son otros niños, ¿no? Y lo agrego porque mi amiguito lo agregó y dice que es cool y entonces yo tengo que agregarlo para ser cool. Creo que ahí está la cercanía, ¿no? En el saber decir confío en ti, pero aguas y aprende a tener también un criterio para confiar en los demás, ¿no? Exacto. Bien, Paco, demasiadas opiniones. No, yo creo que todo el tiempo ha sido malo o todo el tiempo ha sido mal vista la tecnología, digo, veamos. En los ochentas todo mundo decía que no deberías de dejar a tus hijos jugar fútbol en la calle, ¿no? Porque podían entonces… Yo recuerdo esas historias de los robachicos. Entonces a todos nos metieron a la casa y nos compraron un Atari, ¿no? Entonces de pronto fue así como compren el Atari y que el niño esté dentro de su casa. Yo fui un niño exactamente. Después en los ochentas y noventas los papás se encargaron de quererte sacar del teléfono porque según eso la llamada costaba muy caro por minuto. Era cierto en su momento, pero también se hablaba que había ahí perversión y una serie de corrupción por medio del teléfono. Bien, llega el año 2000 y para el año 2000 entonces ya era la televisión. La televisión era la pervertida, la televisión era mil cosas y comenzamos a tener dentro de México estas televisiones con control parental. Contratabas el cable y entonces había un código que, como tú dices, efectivamente los hijos terminaban programándolo. Entonces, bueno, o reprogramándolo porque yo fui uno de esos niños, ¿no? En su momento. Entonces, cuando llegas a la etapa del famoso 2001 cuando aparece el iPhone y comienzan a aparecer todos estos teléfonos inteligentes, iPads y todo lo demás después de esta época con esta revolución, comienzas a tenerle miedo a mil cosas. O sea, siempre le hemos tenido miedo a mil cosas. Como dije, nos sacaron de la calle por una razón. La tecnología no es más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, tú puedes usar la tecnología a favor de tus hijos o en contra de tus hijos de la misma manera. Entonces, de alguna forma siempre vas a tener el miedo para tratar de detenerla o de que no funcione. Y ellos siempre se van a dar a la tarea de hacerlo. Entonces, ¿aquí qué es lo que yo recomiendo? Bueno, pues si tus hijos están haciendo muy buenos en tecnología, te toca estudiar y te toca aprender. Porque hay un término que se dice mucho en la seguridad informática. Si hay un hacker de aquel lado queriendo hacer algo, contratas a un hacker de este lado queriendo protegerlo, ¿no? Entonces, termina siendo una lucha continua y ahí sí le recomiendo a los papás que realmente no se alejen de los hijos o que no se alejen de la tecnología. Es básico el hecho de que sepas manejarla mejor que ellos. Y en su defecto, a pesar de lo que diga la legislación actual, digo, cada casa es una nación, pues hay que estar vigilando toda la información que corre por medio de tu módem, en este caso, o que corre por tu casa. Porque al final de cuentas, lo haces con lo que comen, lo haces con lo que les compras, lo haces con… ¿por qué no lo haces con la tecnología? Porque es fácil desenfadarse y agarrar y darle al niño el celular para que se entretenga o prenderle la televisión para que no te esté dando guerra. Entonces, creo que desde ahí viene el vicio. Sí, sí, sí. Sí, que además, ok, el Facebook y el Twitter no es la única red social que existe, ¿no? También hay redes sociales para niños. Pero regresando del corte, vamos a hablar sobre estas redes sociales y muchos más temas. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Recuerden que estamos hablando sobre un tema muy fuerte, que me parece que puede llevarnos muchos programas, pero estamos tratando de, además de dar toda la información posible, crear como un debate sobre el asunto. Yo ahorita que estábamos platicando fuera de cámaras, que me estaban diciendo sobre lo peligroso que es y todo lo que les preocupa a las mamás, lo relacioné y quizás me van a matar, pero creo que es importante mi opinión aquí porque de pronto creo que ustedes tienen la opinión de las mamás, tienen la opinión de lo que escuchan de sus hijos o lo que ven, y creo que yo tengo una opinión que puede ser como más fría o más certera con este asunto, pero no sé, yo lo relaciono, por lo que los escuché, es no quiero que mi hijo entre en redes sociales porque me preocupa esto y esto y esto, y yo lo relaciono inmediatamente con, no quiero que mi hijo tenga relaciones sexuales porque hay enfermedades y hay esto y hay otro. Va a llegar un momento en el que ellos van a tener relaciones sociales o ellas, y también va a llegar un momento en el que ellos entran a redes sociales y quizás, insisto, ni cuenta nos vamos a dar. Es que yo digo, cada que alguien plantea ser antitecnológico y una serie de factores, a las escuelas por ejemplo, ya lo vimos ahora en Monterrey, entran armas de fuego, y no tienen nada que ver con la tecnología, se le quiso echar la culpa a la tecnología, que porque lo publicó en redes sociales fue una mentira, o sea, siempre terminamos queriéndole echar la culpa a alguien más, eso es no asumir como seres humanos responsabilidades. Que por cierto, para ese asunto, vean, tenemos que hablar de Kevin, que es una película buenísima que habla sobre este tema. Exactamente, entonces, cuando llegas a este punto te das cuenta cómo es una serie de cosas que nunca tomaste en cuenta o que no quisiste ver acerca de tu hijo, porque aparte cualquier madre o cualquier padre, para su hijo siempre es el lindo y siempre es el hermoso, y no importa si él es el bullying o si él es el que está acosando, termina siendo la víctima, porque es mi hijo, o sea, cómo puedo creer que lo haga. Eso que dijiste Paco me parece muy importante, no sé si podamos abondar en este tema, sobre que los acosadores no solamente son mayores de edad ni pervertidos, a veces es bullying de otros compañeros amigos de la edad que los acosan por internet. Pero aparte es una cuestión súper complicada, digo, aquí voy a tocar un tema más como maestro que como experto. Cada que tú llegas a una escuela a dar una clase, hay un reglamento en el que tú estás amarrado de manos. Entonces el niño te puede faltar al respeto, puede hacer infinidad de cosas, puede ser un bully y tú no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque hay una serie de procedimientos en los cuales, si el niño se le ocurre decir que tú lo violentaste, entonces te viene todo el carro legal y gubernamental para hacer que tú seas el culpable porque tú sí tienes según ese criterio. Aquí estamos viendo niños y las redes sociales y todo lo permiten, claro, una sobreexposición a la información. Entonces, cuando hay una sobreexposición a la información, lo que nosotros debemos de hacer es encaminarlos hacia buenas fuentes de información. La bronca es que nosotros como padres, o los que son padres, les digo porque asesoro a bastantes padres en esta cuestión de creen noticias absurdas, ¿no? De pronto se suben al tren del meme como lo hizo nuestro querido presidente norteamericano, de decir que en Suecia estaban pasando cosas que no pasaban, por ejemplo. Entonces, esta cuestión acaba de pasar aquí en Guadalajara y les voy a dar el mejor ejemplo. Vendemos aguacate o jitomate que no dejaron entrar a Estados Unidos y era una vil mentira. Alguien quiso hacer su negocio, lo vendió mucho más caro, pero entonces todos salieron a comprar jitomate. Lo mismo pasa con estas redes sociales. Que además, a ver, una parte de la gente lo hizo con buena intención, otra parte de las personas lo hicieron como para aprovechar la oferta que era nula porque el jitomate estaba incluso más barato en los mercados o en el súper y todos se dejaron llevar por no voy, ni siquiera le pregunto a la vecina que sí va y compra el jitomate y pregunta cuánto cuesta, si realmente está más barato. Ni siquiera se preocuparon por eso. No, es que... Y fue muchísima gente. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando alguien saca que hay un acosador en tal esquina o en tal lugar. Muchas veces pasan estas fotografías. Ahora, estoy de acuerdo con que el número de mujeres y de hombres y de niños desaparecidos en México es preocupante. De eso no hay duda. Pero esto, perdónenme, pero tendríamos que remontarnos a años anteriores donde no existía la red social y de todas formas teníamos este tipo de casos como las poquianchis. Otra película que también pueden ver, bueno, las poquianchis en sí no es una película, sino así nombraron a la película por... Por este grupo que en realidad sí se hacían llamar que era una red de trata de blancas. Entonces, estamos viendo que sí hay una forma de organizarse pero si tú evitas, por ejemplo, que un niño sepa acerca de sexo o que tratas de pronto de hacerle creer que el sexo no existe pues es igual de difícil que cuando dices que Santa Claus no existe. Para los niños que me vean, pues ya les maté la ilusión. Pero es igual de difícil porque tienes niños que ya saben que no existe o en su defecto han tenido acceso. Entonces, es muy complicado. Lo que se recomienda aquí de entrada es que el papá suma una característica proactiva y entonces tú seas el primero que informa. Que tú seas el primero que le dices cómo se usa Facebook, que tú seas el primero que le dice cómo agregar amigos, que tú seas su primer amigo en Facebook. Y ya la que ya es reactiva ya es de pronto pues te voy a quitar el celular, te voy a quitar... Esa en verdad no funciona, se los digo como experiencia. No funciona para nada. De alguna forma tendrá acceso o va a reafirmar mucho más el deseo por hacerlo. Y del otro lado, pues yo creo que lo importante es que no tienen que quitarse la responsabilidad. Muchos papás de pronto tienen miedo por todo lo que ellos hicieron de niños. O sea, yo recuerdo particularmente al mío que tenía miedo de mil cosas cuando no era lo mismo él en 1960 que iba en el año 90. Pero de pronto ellos tenían más libertades en la calle, hacían más cosas. Y a ti, por ejemplo, que estabas encerrado en una casa, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque ahora vives en una avenida o más carros o una serie de cosas que te fueron limitando. De pronto te quieren juzgar con las mismas perversiones que ellos tenían en el pasado. Entonces creo que aquí lo que tenemos que ver es que la tecnología no es una enemiga. Se puede volver una muy buena amiga. Yo en alguna ocasión, bromeando, hablaba de que si yo tuviera un hijo, iba de entrada a instalarle un chip. Y todo el mundo se indignó y comenzaron a gritar y a decir que era violento y que entonces eso iba en contra de sus derechos humanos. Sin embargo, me ha pasado estar en supermercados donde comienzo a ver a una señora como loca corriendo a tratar de encontrar al niño que está metido en las cajas de cereales, ahí o entre la ropa. Y digo, es que yo lo estoy viendo desde mi responsabilidad como padre, con la tecnología como herramienta. Yo creo que la tecnología es muy buena. Hasta ahí yo creo que estoy de acuerdo porque yo también trabajo y mi herramienta principal es la tecnología definitivamente. Hacia mi hija por la edad o más chico, yo creo, digo, bueno, ¿qué tanto les beneficia tener Facebook? A los cinco o seis años, porque hay niños que los tienen, los papás, o sea, la foto de ellos muy pequeños, digo, no es muy… ¿Qué beneficios pueden tener? O sea, por eso yo digo, creo que es conveniente, no sé, trece años a lo mejor, con la supervisión de los papás, que sepamos lo que son los códigos de seguridad, que estemos al pendiente de lo que… Pero yo creo que de trece hacia abajo definitivamente a mí no me gustaría las redes para mis hijos. Daniela. Es que a mí me parece… A ver, hay como varios comentarios al respecto de lo que han dicho los dos. Una es, antes de perder lo de Claudia, es justo eso. Pero nosotros como papás, la mayoría de las veces entramos a las redes sociales y hay una política de privacidad que nos pasamos, no les voy a decir por dónde, pero… Y le damos a aceptar. Pero terminamos copiando y pegando eso de… Yo no dejo que Facebook tome mis fotos ni mis derechos personales cuando es falso, ¿no? Ni siquiera leemos ese estado, tampoco lo leemos. No, nada más porque un amigo lo copió y lo pegó, tú lo copias y lo pegas, ¿no? Entonces, eso. Hay como muchas, yo les he comentado y mis amigas me perdonarán, pero yo tengo una serie de club de mamás que de repente veo y están como en todos los perfiles y encajan siempre bien en estos temas. He visto muchas que sí, es el primer día de clases y lo suben con el uniforme y bla, bla, bla. Tú mismo estás poniendo vulnerable a tu hijo, ¿no? Y luego… Independientemente de que él no tenga redes sociales. Exacto. Y luego están estas personas que, discúlpenme, respeto muchísimo, yo en lo personal las aborrezco y las omito de mi vida, pero los respeto. La gente que está sube y sube y sube fotos, checking y demás de dónde están, pero de una manera obsesiva. Conozco a alguien, que quienes me estén viendo sabrán de quién estoy hablando, que es una persona del medio que hace todo el tiempo, pero les toma fotos a sus hijos y les toma fotos a la esposa y a la esposa con los hijos y de dónde está él en todo el momento. De hecho, entre bromas, con los amigos hemos dicho, poco le falta para publicar que esté en el baño, ¿no? Pero entonces pone, yo creo, a sus hijos en un sentido de vulnerabilidad. Y luego está otro compañero y amigo muy, muy querido, que su chava y él están separados, y entonces su chava sube como muchas fotos de su hija y ella, y él en algún momento dijo que quería felicitar a su hija, sabía que no tenía redes sociales, pero que su mamá lo iba a ver y que quería felicitarla porque no sé qué había logrado la niña, y decía, y sí, no les pongo una foto de mi hija, porque yo quiero pedirle permiso a ella para subir su imagen al internet. Y eso me pareció como el comentario que tú has dicho mucho de, no nos olvidemos que son individuos, y si nosotros no queremos que estén vulnerables, pues tampoco los vulnerabilicemos. Que aparte te voy a decir algo, y lo he dicho mucho en este programa, se las van a cobrar completas, ¿eh? Porque las mamás y los papás suben fotos de sus hijos como si fuera el álbum privado de su casa, bañándolo, comiendo, embarrado, eso y el otro. Y está bien, son niños, es simpático, su grupo de amigos que estamos, lo respetamos, nos gusta ver crecer a sus hijos y disfrutar, a mí me encanta ver fotos de niños y todo esto, sobre todo de mis sobrinos y de todo, pero yo les digo algo y se van a acordar de mí, como dice por ahí una amiga, cuando ese niño crezca y le diga, ¿cómo te atreviste a subir tantas fotos de mí? O como las nuevas generaciones, Paco, que platicabas, que no quieren saber nada de Facebook porque sienten que su vida está invadida por ellos, ¿son jóvenes? ¿Mucho más jóvenes que los jóvenes? ¿Que no quieren redes sociales? Son los famosos Centennials, esta nueva generación de pronto que están un poco alejados, ¿por qué? Porque los generación Millennial son nativos digitales, ellos ya nacieron con la tecnología y ya prácticamente el internet fue parte de sus vidas y a partir de ellos se crearon todas estas políticas de seguridad. En el caso de los Centennials, sí son un poco alejados y todo el rollo, pero también tenemos un punto en contra. O sea, de pronto muchas de las personas que están alejadas de las redes sociales después tienen un rush muy muy fuerte cuando lo tienen. O sea, yo recuerdo particularmente el caso de una persona que hasta la una de la mañana me hablaba porque su iPhone estaba atorado y que juraba y perjuraba y se golpeaba contra las paredes diciendo que ella jamás iba a subir una foto de sus hijos. Cuando le da el rush de tener Facebook, de pronto le valió gorro todo lo que había pensado. Y comenzó a fotografiarlo todo el tiempo, en todo momento, a cualquier hora. Y después alguien le hizo el comentario y entonces se fue al otro polo y comenzó entonces a borrar, ¿no? A todo lo que ya había hecho. A ver, vamos a entenderlo más o menos en el monivel que las fotos que se filtran de usted enviándole a su secretaria o con quien esté del sexting. Es exactamente lo mismo. En el momento en el que usted toma la fotografía y decide subirla a Facebook, no importa su nivel de privacidad, esto es público. Entonces, lo que usted no quiera que se suba, pues no lo suba. O sea, es más, a veces le puede decir que ni siquiera lo tome. ¿Por qué? Porque muchos de mis clientes de pronto tienen ese gran problema. Toman fotos con su celular y de pronto, ¿sabes qué, Paco? No me pudiese atender. Fue la plaza de la tecnología. Y no quiero... Pero quiero que me respalden... Bueno, ya fui, ya me lo repararon, pero quiero que me respaldes las fotos que tengo de acá, de un viaje que hice y pues andamos en cueros. Perdón. Cada que te reparan un celular es casi, casi por regla general de perversión, morbo, lo que quieran, hacer una copia de sus memorias. Así que, perdónenme, eso ya es público. Entonces, tomen todos estos consejos a final de cuentas cuando lo hacen igual con sus hijos. Si ustedes quieren darle un teléfono a su hijo, si ustedes quieren darle un iPad a su hijo, pongan horarios, pongan restricciones, aprendan lo que son los filtros de contenido. Eso es básico. Pero algo muy importante es no se dejen guiar porque la demás gente crea o piense que es correcto. Dentro de esto, hay límites de uso. Está probado que si una persona abre el teléfono a las 3 de la mañana porque le sonó algo, le va a costar media hora, 40 minutos volver a tener el sueño. Lo mismo pasa con los niños. Entonces, vayan viendo más o menos áreas de control sobre los celulares, áreas de control sobre los dispositivos, pero no los limiten. ¿Por qué? Porque, bueno, sus hijos tienen la necesidad de pronto de poder investigar algo en una biblioteca y está mucho más actualizado que las famosas enciclopecias que teníamos en los 80s donde Plutón sigue siendo un planeta. Claro, y Plutón sigue siendo un planeta y Vicente Fox sigue siendo el gran ganador de la democracia en México. Pero, por otro lado, parte importante aquí es que definitivamente nos tenemos que ser responsables. Yo te diría, por ejemplo, en el caso de tu hija, termina siendo el Facebook una cuestión de premio. Lo que estás haciendo, pues obviamente es que puedes provocar que le hagan bullying. Eres la única que no tiene perfil, eres la única que no tienes perfil y como tú no le permitiste hacer un perfil, alguien más se lo va a hacer y alguien más se lo va a administrar y va a tener su propio community manager, que es lo que termina sucediendo en muchos casos. Mi mamá no me deja, pero cuando vengamos de la escuela me tomas fotos, me abres el perfil y mañana me pasas los mensajes. Entonces va a suceder, quieras o no quieras. ¿Qué es más controlable? Bueno, que termines tú acompañando, que sepas la contraseña del Facebook, que todos los días, ¿yo qué hago? Bueno, pues a final de cuentas es una cuestión a lo mejor muy loca, pero todas mis cuentas están vinculadas a un mismo servicio. Entonces, de alguna forma, cada vez que se abre en algún dispositivo, cada vez que aparece en alguna forma extra, ahí me llega un aviso. Entonces, de esa forma pueden tener más controlados a sus hijos. Si no saben, ubiquen mucho, hay muchos perfiles, hay muchas páginas que te permiten ver cómo controlar toda la información que tus hijos consumen y obviamente eso les va a permitir a ustedes de pronto tener un control sí excesivo en algún punto, pero sí les quiero dejar algo claro, tampoco sean dictadores, no se conviertan en un dictador, que quieran que su hijo siga viendo sus mensajes a los 30 años. Saludos a quien ya sabe quién. Señora, póngale orden a eso, ¿no? También dentro de esto que mencionas, tiene mucho que ver el asunto, como dices, de no estar peleado con la tecnología, de conocerlo, y creo que en este caso yo le preguntaría ¿para qué lo quieres? ¿cuál es tu inquietud con esta red social? Porque yo como voy recabando un poco los comentarios de cada uno y Leslie lo comentó hace rato, hay redes sociales para otras edades, ¿no? Entonces, a ver, Facebook, ¿por qué te llama la atención Facebook? A lo mejor su respuesta es porque te veo ahí diario, ¿no? Y entonces es como sí, ¿no? Y siempre lo mencionamos aquí en cada tema, hace rato platicábamos fuera de corte de la alimentación y luego platicamos en otro programa de los juegos y demás y siempre hablamos de predica con el ejemplo, entonces prediquemos con el ejemplo. Si yo soy una mamá o un papá que siempre está pagado al celular, el niño me habla y estoy pagado en el celular, pues a lo mejor dice quiero un celular para comunicarme contigo. Si estás todo el tiempo en redes sociales, pues él a lo mejor dice eso, está padre, mi papá lo hace. A lo mejor ahí sí me hace caso si le hablo a mi papá por el Facebook, ¿no? O simplemente lo ve y dice está bien, si tú lo haces porque yo no. Rápidamente, no sé si alcancé a hacer un comentario, hace rato mencionabas el hecho de no negarles un tema, ¿no? Tuve la oportunidad de tomar un curso con Fundación Paz, que es PAS, como se oye, ellos trabajan exclusivamente con el abuso sexual infantil, pero es prevención en el abuso sexual. Sus cursos están dirigidos tal cual a la prevención del abuso de cualquier tipo, pero se especializan en el abuso sexual. Tienen un programa que me encanta, que se los recomiendo mucho, que es el programa Lobo y lo tienen desde preescolar, es decir, a partir de los tres años hasta los nueve. Recordemos que ellos trabajan con la infancia, que es la etapa más vulnerable del abuso y este programa dice que para proteger a tus niños del abuso es imprescindible que se cuente con la información del tema. Si tú les niegas que el abuso existe o que el sexo existe o que las drogas existen, ellos van a buscar la información en algún otro lado. Que por supuesto lo más seguro es que no sea la ideal. Exacto, que no sea la correcta. Yo la verdad es que les recomiendo mucho que si pueden se den una vuelta, digo, para los que estamos aquí en Guadalajara, la fundación está aquí en Guadalajara y pueden acercarse y tomar a sus talleres. Este en específico es, el programa Lobo es para enseñar a tus hijos a prevenir y defenderse del abuso. El programa Scanner es enséñate como papá o familiar a prevenir y detectar el abuso en tu familia y tus alrededores. Entonces tienen diferentes programas que nos ayudan justo a detectar esto y es todas las plataformas. ¿Cómo detecto que mi hijo está en bullying? ¿Cómo detecto que mi hijo está en redes sociales de manera ilícita? ¿Cómo detecto que está subiendo información en las redes de repente innecesaria? Por ejemplo, está muy de moda y yo sé que a Leslie le va a chocar mi referencia, pero lo tuve que hacer porque fue parte de mi investigación. Los programas de La Rosa de Guadalupe cometen el error de meternos de repente temáticas que los chavitos ni saben, pero bueno, las meten. Como el de ¿por qué eres fotógrafo? Ajá, infinidad de cosas, ¿Por qué eres fotoperiodista? ¿Te quieres morir de hambre? Claro. ¿O en una guerra? Sí, ¿no? Y hay infinidad de tonterías como el de las aguas locas y bla, bla, bla. Pero lo que voy con esto es que algo que sí tienen muy de cierto es que ellos hacen muchos programas referentes a los concursos y las competencias sobre todo entre niñas de popularidad. La que tenga más likes en tal foto es más popular y entonces empiezan a subir fotos provocadoras niñas de 10 y 11 años. Entonces, creo que ese sí es un tema fuera del programa que lo promueve, es un tema real y es un tema que pasa y es algo en lo que tenemos que estar al pendiente de qué fotos se toma mi hija o mi hijo y por qué las necesita, ¿no? Creo que eso es un tema que tiene... Ahorita se los refuto, pero es bastante interesante. Regresando del corte, hablamos de este tema. Venimos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Estamos hablando de un tema... ¿Y un metido? Bueno, es que yo también soy mamá, Paco. Es un programa que se llama Entre Mamás donde las mamás invitan a especialistas y a alguien que las regañe para hacer este programa. Muy bien. Ya dimos el concepto total del programa. Entonces, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de la prevención, estamos hablando de todo este asunto, pero yo antes de que entren en el debate este fuerte que traen aquí de que sí, que yo, que no. Que si las redes que sí, que si no, que las necesitan. Yo encontré varias redes sociales que están dirigidas a niños. Es cosa de que las revisen y ustedes las evalúen, yo no les digo que sí, yo les digo que las busquen. Está Banana Connection, que esta red se dirige a niños entre 7 y 12 años y está disponible en inglés y en español. Definitivamente tienes que entrar a tu papá para conocerla. Lego Life, que bueno, su nombre lo dice todo, también hay que entrar, es Lego Life, vamos acompañada en esa de juguetes, lanzó esta nueva red social en colaboración con UNICEF, entonces también esa ya tiene un respaldo importante y está dirigida a niños menores de 13 años. Bien, también, perdón, que te interrumpa, estaba muy bien eso de las redes especiales para niños, yo por eso les comentaba ahorita en el corte que no estoy en contra, pero yo creo que hay redes para niños y definitivamente para mí a lo mejor en niños menores de 10 años un Face a lo mejor no es tan tan recomendable. También tenemos la isla del Club Penguin o Penguin o no sé, es el mundo virtual de Disney, entonces bueno, Disney también ya saben que tiene. Muy interesante, obviamente nada más si tengan cuidado con las compras en línea. Sí, no dejen tarjetas conectadas. Digo, es que hay algo importante porque también cuando el papá trae estas nuevas aplicaciones de banco en el teléfono, oye hijo, ¿cómo era para desbloquear? Y ya llega el niño y desbloquea, pues obviamente automáticamente sabe cuál es la contraseña y todo, entonces tengan cuidado con eso, porque si Disney de hecho te dice al momento de entrar que tienes que tener cierta edad para que en tu país cobros, pagos y una serie de cosas que se compran en línea y obviamente pues ahí te está alertando a ti como padre porque te va a llegar un costo, ¿no? Así es, yo por eso les advierto que primero ustedes se metan, yo les estoy dando nombres como para darles un norte pero no definitivamente que sigan, métete a esta, a mí lo que me gustaría de pronto como agregar aquí y perdón por la interrupción es, ahorita estamos hablando y siempre vamos a tenerle miedo al perverso adulto que entra y que quiere algo con los niños, pero recuerden que hay niños que tienen también esta habilidad de hacer bullying o de hacer acoso que ese creo que es más preocupante todavía porque dan una cara en su casa y hacen otra en redes sociales aun cuando la red social sea para niños no olviden su responsabilidad de estar vigilando porque obviamente se han dado casos de suicidios y una serie de factores porque por muy limpio que esté el perfil de Facebook o el perfil de la red social en la que ustedes quieran llámese Snapchat llámese Whatsapp Telegram o cualquier otro medio siempre también tenemos que pensar que el bullying en los niños ahora es mucho más fuerte ¿no? Así es el bullying entre niños de hecho de esto porque digo yo he visto como muchas campañas que están haciendo hay una digo ahora con este caso que se dio en Monterrey que digo no necesito comentárselos porque seguramente todo mundo lo sabe se dio mucho esta revolución aquí en México de no compartas la imagen de ni el video ni la imagen de los niños porque piensan que no es nada más el agresor sino también hay familias ¿no? que están siendo vulnerables por este video y lo comento ¿por qué? porque de repente di con una campaña que es colombiana donde está una chica dándose unos tremendos besazos con el novio en la playa y entonces de repente se para se dejan de besar y empieza a caminar y te va diciendo este son las 7 de la mañana este video lo grabó fulanito y entonces a las 7 y media va a estar en el celular de fulanito a las 9 ya toda mi comunidad estudiantil lo va a ver y entonces te va comentando y te dice que llega un punto en el que lo van a ver sus papás y todo el mundo la va a empezar a hacer bullying y le va a empezar a molestar y demás creo que también tenemos que ser muy 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 claros con esto como dice Paco de lo que graban de lo que toman no es nada más la vida de nuestros hijos en las redes sociales es también nosotros que hacemos con la información que tenemos y verificar como yo siempre lo he recomendado no es nada más observa a tus hijos observa con quién se juntan dónde les gusta ir y por qué les gusta ir de repente tus hijos no están en las redes sociales pero algo pasó en la escuela y lo grabaron y entonces todo el mundo se está burlando de él en redes sociales y se está volviendo una cuestión de bullying de la que te puedes dar cuenta si estás en observación constante con él y lo comento por lo que dice también Paco ya tenemos claro estas noticias amarillistas del niño que se suicidó y porque se viré a bullying y demás yo lo que veo en particular de todas estas notas que me parecen bastante desagradables por la manera en la que los redactan es que los papás siempre mencionan es que yo no supe es que yo no lo vi venir porque lo veía extraño pero creí que se sentía mal creí que estaba bajando de calificaciones que a lo mejor tenía un problema de salud y dices a ver o sea por qué no te acercas con tu hijo y le dices oye a ver ¿estás bien? y eso es algo que yo se los puedo decir porque me pasa o sea yo hasta la fecha tengo una mamá a la que le agradezco mucho y le mando un saludo porque sé que está viendo esto que siempre 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 inclusive ahora que no vivo en su casa no hay momento en el que ella me hable por teléfono y me diga ¿cómo estás? y no quiera un bien mamá y tú o sea no ¿cómo estás? ah pues mira estoy cansada porque esto estoy estresada por esto o me pasó esto ¿por qué? porque ella sabe que en el momento en que yo le diga estoy estresada o ¿sabes qué? me siento mal porque no comí entonces ¿por qué no comiste? ¿te sientes mal? no entonces y en algún momento en la secundaria se dio cuenta ¿no? ella dijo a ver Daniela algo no está bien ¿qué está pasando? yo le comenté una situación que estaba pasando en ese momento y ella automáticamente reaccionó y fue mi cómplice y me ayudó a salir de las situaciones que a mí de repente me agobiaban y que ahora digo qué tontería pero el asunto es que existe y la manera en la que podemos estar al tanto de eso es observando ¿no? no no tomemos la tecnología como un miedo pero tampoco lo tomemos como un ay bueno entretente con el celular y déjame de molestar ¿no? estoy de acuerdo contigo en esa parte totalmente Paco bueno pues definitivamente por ahí también estaba el tema de perdóname sé que te voy a bajar de ritmo pero solamente me faltó decir la última red social para niños mundo gaturro y picapón es un juego virtual en español para niños de hasta 12 años es español de España para que obviamente también por la cuestión de las palabras no es español de Argentina ok y tiene su propia red social picapón y su plataforma y aquí es lo que dice Paco tiene una plataforma de alquiler de videos digital con contenido únicamente infantil entonces ok el contenido es súper sano pero cuesta ¿no? bueno ahora ahí les va déjenme platicarles porque de pronto veo que hay como cierta propensión a pensar mal de Facebook se lo ha ganado el señor Zuckerberg pero déjenme platicarles que a ustedes y a todos nosotros nos están grabando todo el tiempo desde todos lados entonces aquí es algo importante hay inclusive videos que nosotros hemos autorizado sin saber que los estamos autorizando ¿a qué me refiero? cuando compramos es clásico que en Navidad o en otro le estemos comprando a los niños el Xbox el Playstation o cualquier otra consola el Wii y todas ahora con esta cuestión de poder interactuar en línea tienen servicios en los cuales te graban jugando o te graban en el momento y se pueden conectar por medio de las plataformas con otros medios ya le pasó a Playstation hace 2-3 años un hackeo masivo a nivel internacional que definitivamente mantuvo a todo mundo desconectado algún tiempo ahora con estos nuevos drones o también con el droncito famoso de Star Wars este chiquito muy bonito que todos queremos tener también graba todo y también toda esa información va y se respalda en la nube todos los teléfonos celulares cuando usted no solo respalda sus contactos sino que también fotos y videos pasan a la nube entonces tengan en cuenta todo esto cuando están ustedes comprando un dispositivo porque al final de cuentas todo eso termina siendo público digo basta con que ustedes traten de tener como el control de todas sus aplicaciones y hay algo importante que me gusta recomendar a la gente digo ya en este último bloque ustedes no piensen que pueden ser aquí una persona y en la plataforma digital pueden ser alguien totalmente diferente no funciona y aquí ya voy a comenzar un poco de miedo para que se les quite ustedes cuando contratan internet ustedes están contratando no solo una factura que les llega a su casa y que llega con un número automáticamente les está generando una IP automática que se sabe desde qué casa y desde qué nodo y desde qué esquina y desde qué diagonal y desde dónde están ustedes tomando esa conexión a internet cada uno de sus dispositivos por default tiene un número MAC que es el que define su dirección física así como nosotros tenemos estas huellas dactilares entonces es una extensión de ustedes mismos a raíz de todo esto ustedes pueden quitarle una oportunidad de trabajo a sus hijos en el futuro dentro de 10 15 o 20 años ¿por qué? porque bueno esta generación ya lo está viviendo vas y pides una oportunidad de trabajo te revisan en redes sociales y ven que de pronto eres antisocial o de pronto eres racista o tienes algún algún tipo de comportamiento y ya no te contratan ya lo vimos ahora con lo de las visas ¿no? lo vimos bueno lo de las visas es como como el básico en cuanto a la cuestión del tipo anaranjado este que está en Estados Unidos pero casos más más recurrentes es esta chava por ejemplo que que de pronto hace como dos meses puso que le acaban de contratar que qué pinche hueva tener que presentarse a trabajar el lunes ¿no? y entonces la empresa le contesta por el mismo Twitter no, no te preocupes no vengas estás despedida antes de empezar a trabajar ¿no? sí, aparte no decía que qué hueva decía que qué horrible trabajo se había conseguido o algo así claro, pero te digo y después vemos por ejemplo en el caso de activistas que después pasa este tipo de cosas que entran y de pronto en España con Podemos entró alguien encargado de cultura y hace cuatro años tuiteó un chiste en contra de los de los judíos y de la gente con discapacidad y pues obviamente tenía que irse ¿no? entonces vean como todo lo que ustedes suben de sus hijos y hablo de consolas whatsapps y todo lo que ustedes están haciendo es público aunado a esto me voy a ir mucho más allá todavía todo lo que ustedes hacen en redes sociales dentro de su país ustedes por más por más raquítico que crean que es la seguridad en su país todo se respalda y todos los gobiernos tienen sistemas de inteligencia donde pueden vigilarnos aunque no les demos permiso digo ya me estoy yendo como como un punto más elevado pero si es importante inclusive que cuando ustedes colocan una computadora dentro de la habitación de uno de sus hijos traten de tener stickers para tapar las cámaras porque hay gente ahora si hay gente tan hábil como algunos de nosotros que podemos sendar en la red prácticamente sin permiso y aquí tu hija no tuvo acceso a redes sociales tú la vigilaste tú dices todo lo demás pero se te olvidó poner una etiquetita en la cámara ¿no? entonces este tipo de cosas suceden y es una de las recomendaciones que les haría si ustedes quieren que quieren estar totalmente privados o quieren guardar cierta privacidad pues hagan todo lo responsable para que no vayan a tener este tipo de problemas y después me salgan en el futuro con que ¿por qué me sucedió a mí? ¿no? bueno no sucede porque todos los artefactos estos con los que ahora transmitimos y todo a final de cuentas han permitido al hombre comunicarse pero también nos han permitido de pronto tener o lograr ciertas perversiones a final de cuentas también somos los consumidores de todo el morbo cada que se sube un video o algo pues nosotros nos encargamos directamente de retweetearlo de enviarlo de burlarnos y de todo lo demás vivimos en la era de George Orwell bien pues este como les comenté desde un principio es un tema larguísimo que tiene tela de donde cortar espero que este poco tiempo que tuvimos les haya servido y hayan tomado nota de lo que pueden o no hacer definitivamente haremos una segunda parte de este programa en un futuro con otro tipo de información y con lo que seguramente cambiará en el tiempo que estamos de aquí a allá entonces bueno pues les agradezco chicas y no vean la rosa de Guadalupe por favor no 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 a ver con una referencia nada más de los títulos de los programas recuerden que pueden encontrarnos en twitter como entre guion bajo mamás en facebook como entre mamás y nos pueden ver todos los miércoles a través de lnauscultura punto com o que llamen mañana no llamen ahorita en el programa gracias o por a nuestro canal de youtube también ahí tenemos los programas y otro contenido más muchas gracias nos vemos la semana que entra espero lo hayan disfrutado nos vemos la siguiente semana hasta luego bueno ahora si ya chicas nos tenemos que ir gracias por haber estado aquí Paco gracias por participar en este programa nos escuchamos y nos vemos la próxima semana hasta luego